De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo La alegría esperanzadora, alegría fabulosa Esa alegría de que sabemos que el Señor nos salva Que puede hacerlo, quiere hacerlo y vino a eso ¿Y qué? ¿Y a mí qué? ¿Cómo que a mí qué? Está esperando que tú le digas gracias Señor Aquí estoy, recibo tu regalo Porque si no se pierde el regalo Esa muerte que Jesús tuvo, esa gotita de sangre La última que dio por ti se pierde Si tú no la recibes, Él te dice Pagué, en el pie de la cruz Puse tu recibo de todo Pero tienes que recibirlo y decir Sí, acepta el regalo Y si no se pierde, queda clavado ahí Pero tú sigues en lo mismo Así que digámosle, vamos Señor Gracias Señor Aquí estoy poniendo mi porción chiquitita Ese 1%, ese pececito, ese pancito Para que tú lo multipliques Y Él nos ayuda con esta palabra Esta palabra maravillosa del Señor Que nos dice en Juan 3 Estaba hablando del Nicodemo Que hay que nacer de nuevo Se acuerdan de todo lo que tenemos que hacer Y mira, como termina ese versículo Que dice lo siguiente Todo el que obra mal Detesta la luz Y la rehúye por miedo A que su conducta quede descubierta Sin embargo Aquel que actúa conforme a la verdad Se acerca a la luz Para que se vea que toda su conducta Está inspirada por Dios Palabra de Dios Qué maravilla Hermano querido Aquí tenemos claro Cuando mi alumno me decían Como yo voy a hacer Si es bueno o malo Le decían, mira Si tienes que hacer la cosa escondida Ya no es bueno Y si alguien te dice O tú tienes que decirle Oye, para ti No más que nadie lo sepa Tampoco es bueno Porque eso está escondido Y lo escondido No es bueno, es malo Por algo está escondido Pero si haces tú el bien Y tú actúas derechamente Puede estar el profesor Puede estar tu padre Pueden estar todos mirando O todos escuchando Y tú feliz de que escuchen Lo bueno Las cosas positivas Entonces ahí hay una muestra Hermano querido ¿Por qué? Por eso dice Que ahora mal detesta la luz Porque lo van a descubrir Ya El ladrón ahí agazapado Está escondido Esperando Como león bujiente Satanás está ahí Esperando Dar la presa Pero el que actúa A luz del día Al que actúa bien Dice El que actúa en la verdad Ya A la luz del día Que todos lo vean Que todos lo sepan Que está actuando En el camino del Señor Y quiere que tú también Lo hagas Y ahí va el ejemplo Ahí va la predica Que el Señor quiere ¿No es cierto? Que prediquemos todo el día Como dice San Francisco Y si es necesario Hablemos ¿Qué significa? De que tu conducta Tu buena conducta Como dice la palabra Va a estar a la luz Va a ser vista Va a ser escuchada Y va a ser puesta en práctica Por los demás Que significa que tú Estás llevando A los que te rodean A los que te ven A los que te escuchan Al camino del Señor Así que digámosle Señor Ayúdame a actuar Siempre a la luz Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal De un salar Una gota de agua En el mar Necesito alabar La grandeza de Dios Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder de Dios? Como un río que corre Buscando el mar Como abeja en su viaje Buscando el panal Así busco en mi vida Al Señor Y al hermoso destino final Algún día veré La grandeza de Dios Nada soy Sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir Alabando al Creador Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto ¿Quién soy? Ante el poder de Dios Nada soy Sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir Alabando al Creador 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 Gracias por ver el video.